Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿Para dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te queda pequeño en la luna Porque te alejo Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cielo se va a apagar Solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Menos a ser que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Yo no sé que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y hoy, hoy, hoy cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas Pa' dónde vas Ah, 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 ah Gracias por ver el video.